espero que estén bien ya andamos aquí en houston andamos en la marqueta conocidos a este como la marqueta como están bienvenidas bienvenidos les voy a enseñar todo lo que andamos viendo miren mango y ir a las pillas bien chulas platanito chiquito y como están muchachas hola y ahorita vamos a regresar si diga hola si vengan aquí a que todo está miren miren bien chulo todo yo ahorita les voy a grabar el vídeo chicas y yo después va a regresar a hacer mis compras primero voy a grabarles y ya luego me voy a regresar ya llamarme de todo miren qué bonito el romero saludos donde están por aquí andamos con mi cuñada nancy nos la trajimos y también anda con mi viejo miren la señora está pelando los nopales si estamos en houston valley sánchez estamos aquí en houston ahorita andamos aquí en la marqueta los mameyes los estos como se llaman aguas antes para ser y flores y andamos aquí en houston estamos aquí en la marqueta creo se llama miren qué bonito yo ahorita voy a regresar por mis compras y ahorita les estoy grabando chicas y chicos para todo este mundo mundial y alrededor me voy por un lado y luego regreso por el otro y luego ya me voy de compras miren no más disfruten esta 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 belleza a las gentes que están aquí estarán si miras donde cuáles las que los nánchez miren chicas para los que están por allá en eeuu en la zona de más arriba como yo los mameyes yo ahorita voy a regresar por todo lo que me pueda llevar pero primero primero voy a checar todo miren hagan de cuenta que anda en méxico ay no qué bonita miren los chiquitos miren nomás gracias a todas y todos por estar aquí conectados en este vídeo en este en este me los llevo a todos que me los ganen un marco y chicas llevo no más ando por estos mandos aquí como esta ay no oiga y cuánto cuánto cuestan estos porque si voy y vengo ya me los van a ganar ya cuánto tiempo llevo aquí trabajando con menos de un mes sí chicas se parece a la central de atizapan estado de méxico así está bonito si yo me siento bien emocionada mi mi comadre mi comadre mi cuñera 30 re emocionada cuánto tiempo tiene que no dice esthera fernández oh my god soy tu seguidora pero vivo a cuatro horas de houston vengo de allá te hubieras conectado más temprano pero no te preocupes por aquí vamos a estar con una semana aquí en houston nos vamos a estar yo creo el domingo no sé este pero por acá vamos a andar chicas y apenas acabamos de llegar a la marqueta y aquí vamos a andar erika gómez yo estoy aquí hay mi erika cómo estás los chiquitos no ahorita ahorita primero hay que ir a ver es que yo me llevo los magas con los financieros cargando aquí está mi comadre no me los ganan ahorita voy a encontrar más y me los voy a volver a llevar yo está llegando ya me voy a comer todos en el carro no si les voy a dar y déjalo piense gracias chicas dice que hubo les a que bueno anden aquí bienvenidos gracias creíste y gómez si chicas por acá andamos a ti salados saludos si porque eso se acaban de una mordida bien chicas aquí se acaban de una mordida y las ollas de barro aunque yo quiero enseñarles todo miren puedo entrar miren chicas mi ángeles reyes saludos manitas a new york cómo estás miren oigan a mí me gustaba me gustaría servirme un plato todo después sale así miren mi comadre mara el negrito la dama para mi compadre para mi compadre le llevaría el borracho a mi viejo el gallo porque cuando están entonados y se siente un gallazo acá mi comadre mara la dama ay no miren qué bonitas ollas qué chulada de hoyas no 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 nancy quiere llevarse una una cazuela para el mole dijo mire para la salsa ramírez ramírez saludos chicas perdónenme que no les había grabado un vídeo pero he andado que para arriba y que para abajo que para arriba y que para abajo miren aquí hay más y me voy a llevar nopales fritas pase hay mis chiles favoritos miren hay chicas emociones de yo entonces que te reunirá este cada vez que venimos a güey están siempre venimos a este pero ahorita como que ya lo modernizaron miren qué bonito se ve miren las estas cosas las verdoladas los morales para una fiesta chicas para hacer una fiesta mexicana chicas gracias por estarme acompañado en este vídeo hay no que ser que será eso sabe toda la guayaba miren chica la guayaba las lupitas sánchez saludos no son los mamones que dices tú no es así ciruela es decir la ciruela creo que sí no dice lupita sánchez saludos yo quiero probar uno de sus pasteles vivo también a cuatro horas me encantaría poder conocerla y saludos muchas gracias lupitas noche lo que tienes de organizar en una parte de la nariz de mañana donde van a estar para conocer te dice donde vamos a estar mañana donde vamos y chicas perdónenme por no haberle avisado antes pero qué es esto qué es esto y talla y talla y de cpital y vayan y que sí pero falta para allá así que tú como ya conoces aquí la sandrita como ya conoce aquí no nos quiere enseñar miren aquí está la sandrita la que nos hizo viñuelos en el canal hace como tres años hiciste viñuelos de nuestro canal en mi canal va en vivo azul donde vas a estar aquí vamos a estar manita ahorita acabamos de llegar estamos recién llegados no te vayas a asustar maritando bien este bien sexy mira ahí para que me vean miren ah no no me reflejo tú ando con la pata raján ese es el choconostle me traen poquito dice mi comadre que le llevemos poquito de todo y monta mi viejo no chicas yo ahorita les estoy grabando pero después yo voy a hacer mis compras pero discúlpenme yo me emociono con los mangos chiquitos porque esos mangos sólo los he comido cuando vengo aquí o cuando en méxico tu molera manapalmole para y está para cuando en la cena del pavo pones ahí el pavo para servirlo si quiero un metate metatile ay cómo se pronuncia oh my goodness está bien chula ya te estás tragando los mangos y a mí me diste uno primero viejo yo los traigo ramírez ramírez gracias manita dinos ese lugar donde vas a ir mañana donde vamos a estar mañana yo les voy a hacer una 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 un post en mi comunidad hoy en la noche vamos a decidir dónde vamos a ir mañana y yo les voy a hacer un post en mi post oigan les voy a hacer una publicación en mi comunidad para decirles dónde vamos a estar primero dios para las chicas que quieran y les gusten ir ahí echarnos una un abrazo una platicada unas fotitos un videíto ir a las ollas de peltre miren chicas qué bonitos este qué bonitas estas cosas aquí miren ese me encantó este está chistoso miren no manches vale 15 dólares creo yo tengo uno de estos miren no manches yo quiero hacer ahí está la vicky mira para los buñuelos mira la de los churros a ver volteala para abajo para arriba si me hace falta una cuánto vale miren los platos yo quiero platos para el pozole de barro para mi platillo para mis para mis visos chicas norma cómo estás chusma la chusma de mi hermana no vino chicas pero aquí estamos con la familia gracias a dios para el pozole qué bonito qué bonito mira para mi comadre no es cierto comadre yo pensé que era la dama pero dice la borrón no comadre tú no eres borracha comadre no 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 mira viejo para que la pongas afuera para tus pájaros las tortilleras para las personas que van a tener sus eventos en lexington de tema mexicano encárguenme cosas las muñueleras mira viejo los anafes viejo te acuerdas cuando fuimos a chicago que servían la comida en un restaurante en chicago que estas bus quieres eso uriel viejo creo que el uriel va a querer eso para tocar música ya sabes cómo es tu hijo músico deja lo que aprenda viejo y que sea el mejor y que sea el mejor oh my god las tamales oh Sandra Sandra mira cuál es tamalito tamalotes las coladeras para ay no chicas son rey no sé qué más ver chusma ese que me lo ese que se lo ven varias cositas traemelo si chusma ahorita ando viendo ando grabándoles y ya ahorita yo me regreso ya a comprar mis cosas ahorita les ando grabando todo lo que pueda miren el bote de chamoy para mi comadre Mara que le gusta mucho el chamoy las calabacitas y luego ya es lunes chicas imagínense ayer cómo estuvo el domingo nosotros llegamos hoy en la madrugada llegamos como a las 4 de la mañana si te lo compraste allá voy a preguntar allá porque ya lo andas a ir hasta acá ¿dónde se paga? esto fue lo encargado de ti ¿qué valen estos? ¿qué valen estos? otra mira Norma ¿quieres este Norma? no manches mira Norma oh my god a 10 ¿a 10? si mire mi niño con qué quiere pagar agárrate dale al muchacho ay pero él me dice que si podía comprar eso páganle al muchacho si si manita ¿de qué mani? si a ver tócanos algo se pega a la boca a ver y no ponle tu boca si chusma miren se los voy a enseñar bien miren está bien chistosita miren miren Norma ¿quieres un metate? metate mira para el chat gracias un molcajetote que malcajetito oh my god las jugueras I'm sorry chicas yo ando bien emocionada me encantan si miren wow en negro mi favorito oh my god libre de plomo hecho en México ay no manches 35 estas el lavadero ¿qué es esto? maíz pozole jarabe limón verde trapeador el Fabián Fabián diga hola ¿ya apagaste este tú? si ya ya lo pagó manito si nada más ahorita andamos ahorita andamos grabando pero ya ahorita vamos a regresar chicas yo quiero uno de chicas ay no me quiero todo rompope dirección por favor ¿qué es que es el dirección de aquí? no los había visto yo no los había visto yo quizá los tomales que se toquen no no ya me quedan ahí con la churrera oh my god miren Fabián ¿qué es el dirección aquí? ¿cómo pueden encontrar el lugar los que viven en Houston de este lugar? ¿la Marqueta? la Marqueta chicas que le pueden buscar como la Marqueta que se llama Houston produce ¿por qué? ¿sobre qué calle está? una conocida sobre la calle airline airline y el 610 por la airline y las 610 chicas la Norma quiere que le lleve la vaquillita chiquita mira me da 5x20 si de regreso pues que se echamos los cantaques le cobramos uno a mi hermana mira a mi me encantó aquella chicas me encantó aquella esa me encantó se las voy a enseñar mañana que lleven a la tienda que me llevan mi tienda para conocerte se llama mi tienda manita mira lo voy a voy a publicar en un post este Norma ahorita que Lola Maya deje su información me mandas un captura o eso Norma ¿quiénes son uno de estos? ¿quiénes son para poner un post chicas miren un corazón molcajete ay no yo no sé qué más enseñarles yo estoy emocionada yo ahorita vamos a regresar chicas oh miren este es el que quiere mi hermana el chamoy que chamoy el rompo que santa clara miren el rompo honey honeybee ok gracias Uriel ¿sabes que ando buscando si ve no sé que yo no veo que se cuelgan ese enridito con el aire oh este esos sonidos de como si acá están mira oh es como una silla es como una silla una silla oh si es una silla bueno patricia zurita está dejando la dirección que se llama market shopping retail no sé qué facebook la marqueta houston texas 28 y no sé qué likes ahí está dejando patricia zurita la dirección del lugar o como se llama el lugar miren muri no no toques hijos si no vas a comprar no toques no ya no ya te compré una cosa hey ponlo ahí después ahorita venimos disfruta tu cosa esa ahorita venimos nos vamos a ir para allá y ahorita regresamos bueno para allá creo que ya está cerrado los atrapasueños no se llaman así miren ay miren los sombreros de charro para los pasteles chicas o cuando le piden a uno un pastel ya nomás le avientan el sombrero de charro miren para los bautistas pero cuánto valdrán quién sabe oigan yo tengo un evento tipo mexicano para el 3 de julio primero dios miren oh wow oh my gosh miren de hojas de maíz no lo puedo creer qué bonitas cosas no sé chicas me siento bien emocionada miren los trajes de eso sí quiero uno talla 4 creo que son para niña puras tallas chiquitas miren para que vean cómo se ven así estas cosas chiquitas ahí está chicas y pues yo les doy la bienvenida gracias por estarme aquí acompañando en este video gracias de verdad les agradezco ahí está patricia surita dejando el lugar la dirección del lugar 2520 airline drive houston texas 77009 gracias gracias mi patricia surita por dejar la dirección oh my goodness miren chicas para tirar el pan ya le encontré cosas aquí miren miren oh wow bueno yo pienso que ustedes disfrutarían más si estuvieran aquí verdad no como que yo estoy viendo todo miren estos bolsitos chiquitos como para para unos cuando hacen sus fiestas que dan como recuerditos para la gente que está acostumbrada a dar recuerditos estaría perfecto no qué es eso no sé pero son como algo ahí miren el estropajo para estrapajearse todo el cuerpo chicas miren las miniaturas el arroz con mole los sopes todo miniaturita miren el pan el pan de muerto y los elotes miren las miniaturas no manchen miren las esas para miren miren las velitas todo miniaturita chicas y chicos de aquí les voy enseñando les voy enseñando poco a poco los chiles en nogada creo en miniatura las canastitas el metate el metatil el molcajete no manche miren los anafres en miniatura chicas un carbón cabe ahí el kiko unos cejotes para el ay miren las botellas de tequila para los para el refri ay chicas llegamos hoy a las 4 de la mañana chicas gracias a Dios llegamos con bien bien desvelados cansados pero gracias a Dios llegamos con bien miren el mango con chile en miniatura el elote la canastita en miniatura no manche saludos desde Nebraska para Katy Pérez Wanda Inés Constanza Ríos saludos Gladys Rodríguez saludos gracias a todas las chicas que nos están mirando desde lejos y desde cerca miren nomás como para unos recuerditos no sé ay no unos zapatitos por aquí andan los sobrinos las hamacas los vestuarios me quiero llevar un raboso de eso pero yo ahorita los estoy grabando pero luego nos vamos a quedar otro rato más en lo que yo me compro mis cosas si Nancy se te ve chingón se te ve bien chingón ese y puedes dejar tu chongo arriba a ver mídemelo no hay dos uno para ti me veo sexy doña puedo hacer su modelo me va a pagar doña me va a pagar ven así está bien chingón ese son gorras mira a ver pese cómo se ve me lo puedo medir no tengo piojos no tengo piojos no tengo piojos o quien sabe luego me da comenzando pero no me puedo ver qué es negro y eso eso está más oscuro eso también está bien sí 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 cubre el sol está bonito ¿verdad? sí llévate ese llévate ese llévatelo llévatelo tan bonito tan bonito es el otro miren un bolso de silla de caballo chicas chicas también ¿también saben qué? piedra pomex a ver me va a quitar la pata mana me va a quitar lo duro de la pata no les enseñe mis patas porque parecen tamalitos gordos miren ¿qué es eso? ¿qué es eso? miren el la patita son las patillitas que están ahí este es palo de no sé qué pero algo no pues no sé y eso blanco palo de qué ¿qué es esto? ¿tos palos o no? esta ¿cómo se llama? ¿sabe qué es verdad? no ¿sabe qué es? digo palo azul ¿sabe? ahí hay macas mi viejo anda con el Uriel ¿ve? no no es con pistolas de cuerpo Uriel quieta quieta oh mirra mirra oh se llama mirra eso se llama mirra la mirra la mirra y el copal o sea incienso el cuachalalate el cuachalalate el cuachalalate es para atrapar al marido o para que se vaya para que se vaya y para que venga más no sé qué es el cuachalalate pero es un decir mira con las que nos pegábamos las bolas a ver con las que nos pegábamos oh que nos dábamos el putazo la carambola miren chicas nuestros juegos de niñez la carambola de la niñez nos tira el este ¿cómo se llama? el valero el valero yo le compré al marco chicas es que el otro día iba yo escuchando un anuncio en la radio de que se anuncia un hombre que dice oh dice que es para la colitis dicen aquí que es para la colitis que sí no la colitis es cuando tiene uno la panza bien inflamada que te duele y se te infla así como la mía que se infla pero es por comer no creas que por otra cosa los nopales las guayabas oye oye Norma Norma ¿estás aquí? mira Norma ¿qué se llama ese? paterna ¿paterna? son de de Honduras esas va a cinco la bolsa ¿me damos una? no porque vamos a comprar Norma ¿dónde está la Norma? cuando me va a comprar Javier Mule Nancy Nancy ¿qué está Nancy? sorry chicas es que nosotros no venimos para acá el coco con fresco el coco con fresco el coco fresco mole de Michoacán se acabó se acabó el mole de Michoacán a ver miren les voy a enseñar todo chile piquín frijol haba no sé qué tanto semilla moringa ajo chino semilla sopilote maíz pozolero blanco guamúchil o pinzán semilla sucia semilla blanca semilla no sé qué miren 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 ay no ¿qué les puedo decir? me quedé atrapada ¿puedo salir? sorry es que anda emocionada grabando entiéndame entiéndame chicas ¿quién le gusta esto con un adobito bien picoso? mole verde ¿ya viste el mole de Michoacán? mole picoso mole guerrero pues antes de irnos mira ya miren tienen todo bien tapado maíz quebrado para la tole cardo moril miren chicas aquí está para que hagan sus cosas ahí flor de bugambilia ay no ya no les voy a enseñar porque se van a emocionar miren el mango la fruta con chile ¿qué quiere? ¿qué va a llevar? ¿cuántos? ¿cuántos? ay no yo no soy la del negocio nada más quería decir eso a 7 la libra pásale pásale lléveselo regalado regalado a 10 la cajeta y a 10 en la milla a 10 los manches las libras a 10 de los manches a 5 las semillas mexicanas y flor de jamaica tamarino todo a 5 a 5 de todo chicas a 5 la bolsa órale a chicharrón a 12 la libra de chicharrón invítelo díganle que vengan a comprar vengan a comprar señores apoyar el negocio latino aquí damos barato en la marqueta nueva que abrieron vénganse 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 que no es gratis pero tampoco se van a ir sin nada si no es gratis pero no está caro miren si chicas miren miren los manches los manches se llaman queso 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 miren le tengo que seguir grabando hay mole hay mole para que vayan a hacer su mole ¿verdad que sí? con todo ya nada más le ponemos el pollo o el puerco ¿verdad? con el pollo con sus verduras y le eche al mole y le eche al caldo al mole y sacanearlo bien ¿de dónde es usted? original yo soy de San Luis de La Paz, Guanajuato podemos hacer el mole bien bueno ay si se ve para allá lo molemos para allá lo molemos a mano si le ponemos grasas al metate abajo para que corra el chocolate para que corra la pimienta el metate el metate esos mira esos son metates el metate si si los conocemos a mí también me tocó mi abuelita me puso la muele y muele todo pimienta ajo tostada pan todo ahora el mole sí claro que sí con talla yo ahorita voy a regresar yo ando grabando pero yo voy a regresar a comprar ay muchas gracias gracias no pues este lo compré hace tiempo es sencillito de esos que uno encuentra ahí de ¿le gusta? ¿lo quiere? se alegra la cosa viejo me lo quitas se alegra se hace la jornada que no sea buena pero adorzame el cuerpo tenga póngaselo mucho le digo que no es fino pero es sencillito que no sea fino que no sea fino pero se lo pone se lo pone póngaselo se lo ponemos es un adorno si una usted tiene que estar bien sexy bien sexy son los aretes miren oh si combina con sus aretes me lo regaló una señora ah estos los compré aquí hay ya eh aquí si yo voy a seguir grabando y ahorita voy a regresar a comprar si como te llamas acá hay naranjas acá hay naranjas acá hay naranjas oh si es donde vives vayan aquí hay mole muy buen mole claro casi ahorita regresamos cuando quieras hay me estás bien a ver alguien alguien ya llegó aquí cuando hagan una fiesta aquí hay muy buen mole pues si pero venimos desde lejos pero nos vamos a llevar miren soy una modelo gordita gracias a qué distancia estás tú como 15 minutos a 15 minutos miren ya llegó una chica Liz cómo te llamas Araceli ella se llama Araceli fue la que dejaste la dirección verdad no gracias ahorita regresamos gracias le dio pena ah no si ahorita nos vemos ahorita nos vemos como quiera ya casi voy a acabar mi video para seguirle miren chicas yo les sigo grabando aquí y nosotros vamos a llegar aquí a a cómo va la libra de ciruela 15 15 miren el molino miren las tortillas el queso ay no chicas yo si les voy a seguir grabando ya como quiera ya Nancy ya se está llevando cosas y no me está esperando para comprar tú también ya compraste 10 pero y vamos a regresar a comprar señora que compró usted se me puede enseñar lo que compró yo compré un sombrero para el sol para ir a la playa llevar a azul a pasear a la playa y compré una guayaba y no me vas a dar nada más compró una verdad nada más una carro miren chicas el chile morita grandote 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 para llevar para el mole para todo bueno chicas ya llegó una chica que se llama Araceli nada más que se fue a buscar a su hijo porque se le fue ahorita lo va a encontrar eucaliptus sache salvia con eucalipto o que era eso algo que se llame el atrapamaridos o el sueltamaridos o yo vi un anuncio en la radio manita de que decía un hombre que lee las cartas y dice tengo el amarre perfecto para su marido y yo le digo a mi viejo no habrá uno que se llame no habrá uno que se llame desamarre para que el marido se no metan un chingado así que ahora se no hace caso eso vainilla pura 6 dólares chicas la muchacha este Araceli si pues yo voy grabando de todo yo vengo grabando se fue a buscar a su hijo la señora Araceli cual señora muchacha una muchacha que vino vino con una bolsita de flores miren chicas aquí seguimos miren la bolsa de como se llama esto ajónjolí oye ese yo no lo conozco chicas con lo que amo yo cocinar con comino y con clavo ay mamacita agárrate el mercado no chicas es que uno se emociona aquí ay chicas yo bien sexy y aquí ya se acabó el mercado Javier ya se acabó ¿estoy bien allá adentro? allá esto ya los dulces el costal de maseca grandote grandote oh miren para las jajaja ok no la había yo entendido pero ya lo entendí se agarra así el jarro mira ay no que cosas al compadre Tyson al compadre Tyson que le va a la chivas para los que ganaron del cruz azul el viejo el viejo el viejo la chivas ay no ay no 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 llévele una ahorita vamos estamos estamos grabando luego regresamos a la agarradera allá allá está allá está Araceli mirenla hasta allá a lo lejos Norma Martínez saludos aquí están construyendo algo no sé chicas ya tengo calor mirenla ando sudando encima del make up que me hice ahí ligerillo verdad ahí les doy una mirada sexy ay mirada de borrego medio mori ¿quién? yo con mi mirada sexy ay no qué cosas mis dientes de elote señora Araceli agarra señora Araceli que agarre el niño que no se le vaya ¿dónde está? oh si ya lo encontró a ver ahora sí Araceli ¿cómo estás? bien ¿desde dónde desde dónde vives? aquí en el barrio de Magnolia aquí cerquita de 15 minutos ¿verdad? sí gracias por venir sí yo no sé acababa de llegar apenas de dejar mi hija de trabajo sí ay muchas gracias gracias por venir de nada me ha mucho gusto gracias se me está yendo el sudor al ojo ah pero píntate píntate sí me vuelvo a pintar con mucho gusto otra vez ahorita que me ven con una pestaña para allá y la otra para allá no sí mira en serio mira cuando ven con una pestaña se fue para allá otra para allá fue por el sudor porque me la limpie aunque esta nos está jubilando ¿verdad? a ver ¿qué les quieres decir a las chicas? un saludo y me dio mucho gusto conocerla esperamos verla pronto ay no chicas estamos yo estoy nerviosa no sé qué decir no imagínense desde Houston hasta acá venir a conocer a alguien que nos mira ¿tú también el chantilly le llamo yo? con el pudín no con el pudín pero sí saludos desde New York dice Rosario Durán saludos dice Wanda en Houston Texas Julie 95 ok ¿dónde estamos? andamos en Houston Texas sí chicas ahí donde me ven yo soy muy yo muy normal muy cosas dice como me estás haciendo mi video que el viejo le iba a llevar al gallo ¿y mi viejo? en el baño corrando chicas es que mi viejo traía de arrea yo creo tiene rato yendo al baño Happy Lisa 27 saludos no chicas y ahorita dicen que nos van a llevar a comer a un buffet de pupusas ¿no? te voy a llevar a avisar a avisar sí vine 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 para que se te quite esa pintura a cocinar no a ver espérese a cocinar Fabián ¿dónde íbamos a ir a comer? a cocinar a la casa a allá acá al pupas ¿no que dijiste que era? allá está la taquería al pupas yo pensé que dijo que al buffet de pupusas al pupusas dijo la Sandra que no que tú vas a ir a cocinar a la casa ¿tú vas a cocinar? ¿tú? ¿por qué compraste la casa de anoche? que nos ibas a recibir con cara a las tres de la madre Marisa Fernández dice saludos desde Madrid saludos pues vamos a seguir el recorrido le vamos a seguir ok ahora nos vamos al recorrido ahora me siguen caminando para que se les quite mi viejo mi viejo ya se perdió se ha de venir a buscar una chela ¿qué no se entra por aquí? no ya está oh hasta allá miren a Nancy bien sexy con su sombrero ay no yo estoy grabando mi cachete ay no el buffet de los chinos que está por la Tidwell ¿Tidwell? ¿cuál es eso? la Tidwell andan con familiares sí chicas llegamos aquí con la familia en Houston ok chico ahí Mari Mari Goodin saludos desde Houston mana siempre miro tus videos muchas gracias Julie95 azul ahí a un lado hay una tienda de supplies para pasteles muy bonito todo económico todo bonito económico barato lléveselo pásale ¿dónde? Arniss ¿así se llama? sí Arniss oh yo sí voy a ir sí está en Pasadela ok no sé cómo se llama pero está en la Richie en la Richie y ahí es de puros pasteles ah no sí sí tengo que ir pollito rosa enanos case saludos desde Las Vegas diviértanse hay que aprovechar al máximo Larry es otra Erika Gómez dice que Larry Larry vamos a tener copyrights en este video así es que yo creo que este audio va a quedar eliminado en esta parte es que de una vez les digo pues hola a ver si no me lo bloquean como la otra vez oh my god ¿cómo está? vamos a poner la Lory ven a Detroit ay manita no sabemos esperemos un día de estos miren ciruela verde rocatitos chiquitos digo grandotes ¿cómo va la libra? 15 los pinzales miren están los pinzales frescos papayas guayabas dichas la miel vanila los sabores para todo para allá para acá chicharrón pitacho las dulces estos de la navidad mira tamarindo piña con chile hijos del maíz gomitas con chile otra libra de mango oh my god miren los quelites ¿verdad? ¿tú como los conoces? ¿cómo se llama eso? no como así como así ¿qué es esto muchacho? es quelite ¿verdad? ah ¿verdad? ahora sí voy a decir sí señor yo soy del rancho la salsa del guapo te volvimos a hacer las abrumadas ¿no? sí ah sí ¿cómo no? mira la Vicky sí sabe hacer estos bien ricos Vicky ¿no nos quieres cocinar algo? ¿no? 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 si no nos quieres cocinar de esos Vicky miren me mandó a la goma ¿vieron? a mí ya me dijo mi hijo amá vienes a relajarte sí la sangre ya casi me mandó a un hotel para relajarte para que la carnetita llegue ahí ¿y tú te relajes? relajes o sea ok no está chido no mira todo todos los sabores chicas allá saborizantes pues aquí no les puedo enseñar nada de pasteles todo es el mercado el chile grandote este y ya se acabó se acabó el negocio aquí ¿no? ya manzanilla chile pasilla o ajillo picoso con jolí pimienta entera ay no chicas y pues eso es todo chicas allá hay más pero ya es de la otra puerta y básicamente pues sería lo mismo que yo les estaría enseñando para las carnitas así grandote las cosas aquí miren para las salsas no yo estaba diciendo para tirar mi fondant ¿también? ¿sí? ¿también? sí yo dije para tirar el fondant pero es para las tortillas que van a salir en círculo mira y el fondant también ya va a salir la tortilla cortada ahí miren ¿o qué tengo en la panza? ¿el tortillero? se llama Lulus el oh que manita ¿cuánto sale? ok ¿me han hecho en México? he hecho en México yo aquí les voy grabando poco a poco esta miren $600 para las carnitas esta hoyota de 84 64 cuartos y pues eso sería todo chicas ya por acá está básicamente lo mismo entonces ya diría yo que ya hasta aquí voy a dejar este video por aquí vamos ahora sí ya voy a hacer mis compras miren los truncos para los pajaritos tenía tiempo que sí son ¿verdad? ¿o no? sí bueno yo tenía tiempo que no que no veía así pues desde la última vez que venimos para acá pero ahora sí que ahí está chicas pues yo me voy a despedir ya por ahora en este video espero que al rato o mañana les hagamos otro video en vivo yo les voy a avisar en mi comunidad en qué lugar vamos a estar más tarde o tal vez mañana para las chicas que quieran reunirse ahí podamos ver hacer un video o tomarnos fotos ya se me regó todo hasta por las manos solo trayendo rímel Uriel ven acá y pues eso sería todo chicas muchas gracias ahora es momento de hacer mis compras yo ya les enseñé el video les enseñé a ustedes que disfrutaran este miren mi hijo va siguiendo un pájaro una paloma un pájaro hijo hijo como crees que se va a dejar agarrar no manches no se va a dejar mi amor sí chicas y pues para saludar ahorita un ratito a Araceli y platicar con ella un ratito y pues a ver qué entonces este nos vemos chicas de verdad que espero que hayan disfrutado este mini tour de la Marqueta aquí en Houston es momento de hacer mis compras de aquí para allá y luego de allá para acá y a ver qué más nos llevamos por aquí qué oh sí lo que estaba viendo aquí que los sabores para los para las cosas yo le eché el ojo al rompo bueno chicas ahora sí yo espero ponerles en mi comunidad donde vamos a estar hace calor entonces este cuídense mucho Dios les bendiga y nos vemos a la próxima ahí nos estamos comunicando nos estamos mirando adiós gracias adiós gracias por haber venido por acompañarnos gracias por acompañarnos en este video y nos vemos a la próxima espero que me regalen su like suscríbanos a mi canal si no lo han hecho y nos vemos en un próximo video así que muchas gracias por aquí por aquí dejo unos videos sugeridos si gustan ir por allá a verlos nos vemos adiós Dios les bendiga chicas bye